Uh-oh, 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 uh-oh Todos dicen que no despertarás Que junto a mí jamás estarás Pero yo No consigo la idea de que no estés aquí conmigo Que no vas a volver Yo me quedo contigo Me quedo contigo Hasta el último suspiro, uh-uh Me quedo contigo Yo me quedo contigo Me quedo contigo Hasta el último suspiro, uh-uh Me quedo contigo Aunque todos digan que tú te vas a marchar Que ya nunca estarás Aunque digan ya que tú no estás Aunque digan que tú te vas Sabes que el mundo me obliga a perderte más Pero yo aquí estaré Amándote Amándote hasta el final Yo me quedo contigo Yo me quedo contigo Hasta el último suspiro, uh-uh, uh-uh Todos dicen que no despertarás Que junto a mí jamás estarás Yo me quedo contigo Yo me quedo contigo Hasta el último suspiro, uh-uh-uh Yo me quedo contigo Yo me quedo contigo, uh-uh-uh Si mañana no estás Porque te toque marchar Sé que serás La única En mi corazón, beba Y si mañana Y si mañana no estás Y si mañana no estás Porque te toque marchar Siempre serás La única En mi corazón, beba DJ Style El código Señor Anthony El que tú me haces Uh-uh-uh Dios sabe que siempre te amaré Y que estarás conmigo a mi lado Así como yo me quedo contigo Estarás dentro de mi corazón I approach you home